El color rosado Conozcamos los colores que nos rodean. El color rosado. Este es el color rosado. 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 Este moño de cinta es de color rosado. Esta gema es de color rosado. Este delicioso helado es rosado. Esta rosa es de color rosado. Esta caja de regalo es de color rosado. Este plumón es rosado. Este oso de peluche es rosado. Este hermoso vestido es rosado. Veamos otros ejemplos de color rosado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.